Esta es KD Yeah Music Sé que quieres ser mi hombre Por la hora en la que me llamas Por la hora en la que me llamas Hoy me llamas por mi nombre Pues me quieres en tu cama Pues me quieres en tu cama ¿Por qué yo te llevo hasta donde nadie va a llegar? Porque tú eres mi locura, mi debilidad ¿Por qué yo tengo todo eso que quieres probar? Porque tú tienes todo lo que me haces soñar Hagamos el amor 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 Apagas ese fuego que a mi cuerpo quema Cumpliendo mis deseos un bajo en la cama Hazme maravillas, no termino de la vida Que me tiemblan las rodillas cuando bajas al ombligo comiéndote la mami Tú mi ángel, yo tu diabla, tú la sed y yo el agua Que te brota por la piel para asociar esa sed que solo conmigo calma Porque yo te llevo hasta donde nadie va a llegar Porque tú eres mi locura, mi debilidad Porque yo tengo todo eso que quieres probar Porque tú tienes todo lo que a mi me haces soñar Hagamos el amor, hagamos el amor Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor Hagamos el amor, hagamos el amor Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor Esta es Katie Yeah, music